Yo creo que todos podemos defender por el equipo, así que tuve mucha participación, pero siempre hay un equipo. ¿Qué balanza hace de todos estos partidos que fueron con Nueva Zelanda? Sí, fue una pretemporada, estábamos probando, sistemas, bloqueos, y bueno, era también de pretemporada, así que sabíamos que hubo muchos errores. Nos decidimos hurtados, hurtados, empates, y hoy el ejemplo fue hurtado, así que, nada, creo que jugamos contentos. ¿Qué es lo que más respetan los cinco partidos de Argentina? ¿Y qué es lo negativo? Lo positivo, nada, de volvernos al ritmo, porque hace muchos meses no estábamos conmigo, creo que estos partidos sirven para, para que se nos den confianza, por lo menos, por ejemplo, yo que tengo pocos partidos, Laura también y un par más, de seguir sumando, digamos, partidos internacionales. No, lo negativo, nada, porque cuando nos fue mal y perdimos un 4-1, creo que fue positivo, creo que en los partidos siguientes, a partir de esa caída en la que nos activamos, bueno, pudimos superar eso.